Volví de Montevideo en estos días, yo tengo un cáncer de colon, va a ser dos años, me operé, hice quimio radio, y ahora hubo una residiva, me hicieron estudios nuevamente, y bueno, en Salto proponían una opinión más drástica sobre la situación, y bueno, se planteó la situación de ir a Montevideo a un especialista, un grado 5, y se planteó la situación de ir a Brasil, a San Pablo, al hospital Sirio-Libanés, que en cual, Dios quiera, no sé si en esta semana, pero en la semana del 20 ya está hecha la consulta, y vamos a viajar allá si Dios quiere. Martín, utilizaste la palabra cáncer casi al pasar, ¿no le tenés miedo a eso, a la palabra? Si hace dos años, cuando el 22 de julio del 2016 me lo diagnosticaron, no le tuve miedo, lo respeté, en Salto lo luché, porque yo me operé en Salto, hice el tratamiento en Salto, y bueno, hoy hay otras opciones que las quiero luchar, las quiero ver, las quiero a otras opiniones, pero no le tuve miedo, sobre todo me creo un tipo fuerte, no quiero decir que en algún momento no me haya quebrado, porque han sido momentos muy difíciles, sobre todo con mi familia, yo vivo con mi vieja y con un hijo, y hay momentos que solo nosotros sabemos lo que se vive, pero si hubo un momento que más me quebré, después de la operación, no es un momento que me sentí muy débil, pero después, quimio, radio, quimio, la verdad que no le tuve miedo, es una palabra que a la gente le tiene miedo, que no hay que tenerle miedo, hay que estar fuerte, porque la verdad que si no estás fuerte, a veces de cabeza te lleva, te lleva y te arrastra, y no arrastras solo vos, a veces arrastras a gente al lado que es la que más duele a veces. Salto me ha demostrado que uno no en vano ha hecho lo que ha hecho, y le quiero agradecer a todos, a todos en general, discúlpenme, pero digo, hay momentos que me llaman y a veces no puedo atender porque también me quiebro, hay gente que me ha llamado que están en situaciones peores que yo, y tienen todo el apoyo, y me han llamado, y me han brindado, la verdad, sinceramente, que me siento muy querido, estoy muy sensibilizado con el tema, la gente se ha portado genial, me siento muy confortable, me siento muy querido, y bueno, por ello es que voy a dar un paso más, que vamos a ir a San Pablo, que yo soy un eterno agradecido, sinceramente, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a toda esa barra que ha sido incondicional, que ha estado a pie firme, hace dos años y no me ha dejado solo.